Breves del espectáculo Shakira se emociona con mariachis mexicanos bailando champeta Hola, les comento que el furor por el baile de la champeta con el que Shakira deleitó a millones de televidentes en el pasado medio tiempo del Super Bowl sigue motivando a sus fans a practicarlo por todo el mundo desde que la cantante colombiana lo bailó en el evento de la NFL y luego llamó la atención de sus seguidores a que lo aprendieran a través del reto viral hashtag champeta challenge han sido miles los videos compartidos en las redes sociales con estos pasos propios de la localidad que vio nacer al artista una pareja de mariachis mexicanos se ha vuelto viral luego de que Shakira compartiera un video donde aparecen los dos hombres bailando al ritmo de champeta tal como la colombiana lo hizo en el Super Bowl luego de la exitosa participación de Shakira y Jennifer López durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 la intérprete de Hips Don't Lie conquistó a sus fans con su increíble baile al ritmo de la champeta un género de baile colombiano que causó tal sensación en redes que la cantante creó el hashtag champeta challenge en un video tutorial donde enseña cómo bailar la peculiar danza les vamos a enseñar este baile, esta danza afrocaribeña y aunque miles de personas alrededor del mundo han compartido sus videos del champeta challenge fueron los mariachis mexicanos quienes lograron emocionar tanto a la cantante que incluso compartió su video en su cuenta de Twitter mariachis bailando champeta y yo que pensaba que ya lo había visto todo escribió Shakira en la publicación que compartió también en su cuenta de Instagram para mostrar el baile de los jóvenes mexicanos con una perfecta sincronía en los pasos los mariachis alcanzan el ritmo de la champeta y lucen muy bien con movimientos sensuales que lograron atraer la atención del artista conocida por sus movimientos de cadera que enloquecen a millones de fans en otra publicación en sus redes se les ve a los mariachis como dominan el baile el divertido video que ha sido reproducido más de 200 mil ocasiones ya cuenta con 25 mil likes por parte de los seguidores de la cantante quienes se mostraron igual de emocionados que ella por la increíble forma de bailar de los mariachis y bien, ¿qué piensas del video de los mariachis mexicanos bailando champeta y de la reacción de Shakira? por favor, escribe tu respuesta en los comentarios si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima